Hola deportistas, bienvenidos a mi canal una vez más. No olvidéis hacer clic en suscribirse para tener todas las semanas un vídeo y hacer clic también en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. El objetivo es tonificar piernas, glúteos y quemar calorías y como material hoy utilizaremos el BOSU. Bueno chicos, estamos ya preparados con nuestro BOSU para fortalecer piernas y glúteos. Bueno, primer bloque de 16 tiempos, subimos al BOSU y hacemos un paso toco a la derecha tres veces y regresamos, en total son 16 tiempos. Lo repetimos. Muy bien, segundo bloque, subimos, elevamos las rodillas, nos damos la vuelta y volvemos a subir. Son 8 tiempos en elevar la rodilla y dar la vuelta y aquí otros 16 tiempos. Subo rodilla, doy la vuelta, 8 tiempos y ahí en las flexiones son 12 tiempos y al bajar 4 más. y luego hicimos los tres símpos. Entonces, vamos a hacer el BOSU. Ahora vamos a hacer el BOSU. Coloca el BOSU. Seguimos. uniendo la coreografía en la primera parte que son 16 tiempos y lo mezclamos con la siguiente parte el segundo bloque lo unimos lo unimos y lo mezclamos 3 2 2 2 2 4 6 5 6 6 7 muy bien vamos a por otro bloque más fíjate que subimos y elevamos las rodillas con mucha energía cambiamos 7 rodillas son 16 tiempos a cada lado venga ánimo con mucha fuerza la pierna de apoyo la mantenemos flexionadas y ahora fíjate que cambiamos a otro ejercicio que es un cha cha unche lateral haciendo un poquito de bajada de sentadilla para trabajar más las piernas lo repetimos a cada lado un poco para en total repetirlas 4 veces muy bien las unimos con la rodilla cambiamos cambiamos y hacemos el che mezclando los dos bloques en total son 4 y empezamos con las rodillas otra vez son 7 recuérdalo 7 rodillas 16 tiempos y el che lateral al otro lado que son 4 veces 16 tiempos lo repetimos vamos a repetir un poco más vamos a repetir un poco más muy bien vamos a unirlo con el principio el paso toco vamos con la rodilla y das la vuelta subimos al bosu flexionando trabajando mucho las piernas y saltito con equilibrio bajamos cortamos y lo hacemos al otro lado y hacemos el palato y arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mambo cha cha adelante, mambo cha cha detrás, saltando, mambo cha cha adelante, en total son 16 tiempos, 8 tiempos con los 4 saltos y mambo cha cha otros 8 tiempos más. Lo seguimos repitiendo. Vamos a intentar unirlo otra vez todo, cada vez más difícil. Vamos a por ello. Venga, ánimo esos saltitos. Venga, que queda poco con energía. Venga, no te quedes atrás de ningún paso. Movimientos enérgicos y fuertes. Venga, vamos. Solo queda repetir muchas veces para quemar todos los bloques que hemos hecho. Vamos. 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 Suscríbete y dale me gusta, no lo olvides Canal de deportes Inman Rimón